John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso Pogo, fue un hombre que asesinó a 33 jóvenes entre 1972 y el 78. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video seguiremos hablando sobre los asesinos en serie. John Wayne Gacy era un hombre que, bueno, hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso. Se hizo llamar Pogo el payaso, por esa razón se le conoció posteriormente como el payaso asesino. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su casa, 3 en diferentes partes de la misma y 4 fuera, lanzadas en un río cercano. Él era el único hombre y el segundo hijo de John Stanley Gacy y de Marion Lane, una familia de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad y constantemente el maltrato de su padre, un hombre sumergido por el alcohol que abusaba no solo de John sino también de su familia, abusos físicos como el castigo por golpes con cinturón de cuero. El padre también abusaba físicamente de su madre. Por otro lado, era querido por sus hermanas y su madre, las cuales lo llamaban Johnny. Todo este dolor y sufrimiento que sufrió John provocó un serio problema al entrar en la adolescencia, ya que todos esos traumas repercutieron en problemas sexuales. Tanto en la infancia y en la adolescencia, trataba de quedar bien con su padre. John se esforzaba constantemente de que su padre se sintiera orgulloso de él. Sin embargo, muy pocas veces lo logró. Su padre lo denigraba con insultos. Pero no solo sufrió abuso de su padre. A los 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11, se golpeó en la frente con un columpio, provocándole un coágulo de sangre en el cerebro, el cual se detectó a los 16 cuando empezó a sufrir desmayos. Ante este suceso, su padre pensó que estaba fingiendo, negándose al tratamiento. El padre creía que solo hacía para llamar la atención. John asistió a cuatro colegios diferentes, pero nunca logró acabar sus estudios. A los 20 años, con el consejo de su padre, dejó su casa y viajó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria. Este trabajo le duró tres meses hasta que volvió a Chicago y se graduó del Northwest Business College. Obtuvo un puesto de director en una compañía de zapatos llamada Nunbush, poco después de su graduación. En el 64, se mudó a Springfield, Illinois para trabajar como vendedor. Es allí donde conocería a Merlin Myers, los cuales se enamoraron y se casarían en septiembre de ese mismo año. Para el 65, obtendría un cargo de vicepresidente en su empleo. Todo iba bien para este hombre en esa época. Todo se veía bien por afuera de la mente de John. Sin embargo, John Wayne tenía problemas sexuales. Rara vez experimentaba erecciones. Su primer matrimonio terminó después de ser declarado culpable del abuso sexual de un menor en el 68. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero solo tuvieron que pasar 18 meses para su liberación, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, regresó a Illinois, donde logró ocultar su registro criminal, hasta que la policía investigara su casa por asesinatos cometidos en la zona. En el 71, él compró una casa ubicada en Norwood Park, Township. Este lugar puso un negocio dedicado a la construcción. Esa casa, debido al horror que sufrió, fue demolida en el 79. Y en el 82 se construyó otra en su lugar. Posteriormente, se hizo un estacionamiento. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria. Ella y sus dos hijos se mudaron con él. En ese momento comenzó con un show de pogo. También era voluntario para limpiar las oficinas del Partido Demócrata. En el año de 1976, se divorciaría de su esposa, para después comenzar con su historia de horror. En el 77, David Daniel declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero él se rehusó. Comentó que era muy insistente, pidiéndoselo siete u ocho veces e incluso le ofreció marihuana. Daniel fue uno de los supervivientes que relató el procedimiento de John, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas y, por último, quitarles la vida a través de la asfixia. Nadie sospechaba de él hasta que el 12 de diciembre del 78, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, llamado Robert Prest, quien fue visto en una entrevista de trabajo con John, cuando entraron a su casa para investigar, encontraron otros objetos relacionados a otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gacy confesó, junto con sus abogados, de sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero del 72, con un cuchillo clavándolo en el cuerpo de un joven. Declaró también que al ver la sangre salir y brotar de su cuerpo, sintió una gran excitación que no sentía hace mucho tiempo. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de los restos. Las víctimas tenían entre 14 años, los más jóvenes, y el mayor tenía 28. Siete de ellas nunca fueron identificadas. En el 98, mientras reparaban el estacionamiento que se construyó después de derrumbar la casa de John, encontraron cuatro restos de jóvenes más. El juicio comenzó el 6 de febrero de 1980. En el juicio, él se declaró inocente, alegando problemas mentales, pero fueron rechazados ya que habían realizado estudios mentales y los resultados eran negativos a problemas mentales. John afirmaría que los asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica, pero el forense negó dicha afirmación y demostró con evidencias lo opuesto. John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron Y bueno, este personaje también fue la inspiración para muchos de los personajes de horror que tenemos hoy en día. Este personaje fue utilizado por Stephen King para poder caracterizar y para poder escribir sobre It, el payaso diabólico. Entonces, bueno, como siempre, la realidad supera la ficción en todos los sentidos. Bueno, y llegamos al momento de ustedes, momento de los mártires. Y bueno, muchas gracias por ver el video ante todo. Y bueno, este video a lo mejor no tiene la edición, a lo mejor algo va a salir mal. Espero que no, puesto que la computadora donde yo edito los videos se descompuso, bueno, no se descompuso, es algo de la líquida, se apaga. El procesador, bueno, se calienta y se apaga, entonces no puedo yo editarlos ahí. Estoy con una laptop, sin embargo, no sé si va a ser la misma calidad. Tuve que actualizar toda la laptop, limpiarla totalmente, bajar los programas de cero. Y bueno, han sido unos días bastante intensos, pero bueno, ya por fin creo yo poder editarlos. Y bueno, ante todo, este espacio también lo voy a ocupar para mandar saludos, ya que bueno, este canal y esto que estamos haciendo también de través de ustedes y su gran apoyo. Vamos a mandar saludos a Claudia Erika, la cual nos comenta uno de mis found footage favoritos junto a Megan in Is Missing. Fue un análisis agradable y sorpresa a su canal. Saludos desde Perú. Bueno, un saludo a Perú, que bueno, ella nos comenta en un video relacionado con análisis de las películas. Y sí, esa pequeña serie del canal la vamos a seguir retomando. Ahorita mi hermana, pues bueno, tiene algunas cuestiones ahí de la universidad. Está bastante apurada, yo también, así que. Pero pronto llegarán más análisis de películas de ese estilo, que bueno, nos encantan. Y bueno, espero que la sigan. Y bueno, también espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!